¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta ser un sueño realidad? Muchísimo esfuerzo. Miles de noches sin poder dormir. Varias lágrimas, eso tenlo por seguro. Ganas de querer dejarlo todo y por supuesto no mirar atrás. Sacrificios que incluso nadie entendería, ni siquiera tu familia. Pero al final, si llegaste hasta aquí, sabrás que todo valió la pena. Esta unión lo tuvo todo y por eso hoy queremos iluminar tus sueños. Regala sueños en esta Navidad. Velas de la Fe by Mabel Cartagena Regala sueños en este año. Regala sueños en esta Navidad. Regala sueños en esta Navidad. Esas ver las redes sociales. Regala sus, como podcast.